Mi pesosa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Hoy yo le agradezco a Dios porque eres mía Mi pesosa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Hoy yo le agradezco a Dios porque eres mía Mi preciosa mujer Mi preciosa mujer Mi preciosa mujer ¡Gracias!